TUSTEPEC VIP.com Presenta Ok amigos de TUSTEPEC VIP Nos encontramos en el primer evento de motocross Aquí en Guzmolopo, en Veracruz 2014 Estamos con el primer lugar Estamos con la ganadora ¿Su nombre es? Sharon Nicole Basulto Ayuso Ok, ¿Cómo te sientes de haber ganado el primer lugar en este evento tan importante Que es el motocross? Pues me siento feliz, me siento contenta que haya ganado un lugar Algo que nos quieras comentar a todos los televidentes de TUSTEPEC Sobre tu, ahora si, la emoción, que es lo que sientes Aparte ya habías ganado otros eventos en el primer lugar O que lugar habías quedado, no se, cuéntanos Pues este deporte me gusta, me encanta desde chica Este, empecé a los 6 años y ahorita llego 9 años corriendo Bueno, es un deporte para mi no me asusta Bueno, bien siendo la adrenalina que tengo y me encanta Ok, bueno le queremos comentar a toda la gente que nos está viendo Que esta personita que acaba de ganar el primer lugar Tiene 15 años de edad Y ella es de la ciudad de... Yucatán Yucatán Yucatán, así que ya lo saben Apoyen al motocross porque tenemos talento Y vamos por adelante Muchas gracias Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecdip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec Oaxaca, México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!